Oye, ¿nunca habías oído hablar de un baño? Ah, es que tengo una rara alergia en las plumas que no me permite acercarme a un baño, porque si veo un baño, suelto las plumas. ¿Por alguna casualidad has pensado en bañarte? No quiero, compasión, pero yo sufro un raro mal plumífero. Yo no puedo acercarme a un baño. Cuando veo un baño, me viene una alergia. Váyanse de aquí, aléjense. Pero, es que el comandante Gotzi, él... Eso es, el comandante Gotzi, el mejor amigo de Valiant. Estudiaron juntos. Bueno, ¿qué digo? Parrandearon juntos. Márchense de aquí. Esfúmense. Pero, el comandante de Grupo Gotzi, él... Exacto, sí. El comandante de Grupo Gotzi es el mejor amigo de Valiant. Fueron a la escuela juntos. Usted no querrá que él se enfade. Oiga, déjalo en paz. Él me ayudó a... ¡Cierra el pico, pajarito! Lo que quiero es que se tiren al suelo y hagan 50 lagartijas, cortesía de su pequeño amigo el enano. Déjelo en paz. Él me ayudó a... ¡Cállate, enano! Ahora, me interesa verlos en tierra haciendo 50 flexiones, cortesía de este amigo bajito que tienen. ¿Y de dónde vienes? Néstington Oeste. Está cerca de Néstington, pero... pero hacia... hacia el oeste. ¿Y de dónde eres tú? Nido Verde Oeste. Cerca de Nido Verde Central. Bueno, pero al oeste, claro. Como pichones mensajeros, nuestro deber es transportar mensajes en las peores condiciones. Viento, lluvia, granizo, nieve, bombas que explotan, balas que vuelan. Como palomos mensajeros, nuestro deber es transportar mensajes en las peores condiciones. Viento, lluvia, ventisca, nieve, bombas explotando, balas silbando. Verdaderamente lamento tener solo una vida para otorgar a mi país. Quisiera morir, me encantaría, pero no puedo. No el domingo. Es un mal día para mí. ¿Terminaste? No, no del todo. Yo lamento de verdad tener solo una vida para dar por mi nación. Me encanta morir, me encanta morir, pero no un domingo. Es un mal día para mí. ¿Terminaste? No del todo. Además, exijo un mejor trato. Ni los ratones me tratan así. Esos encantadores tipos de la resistencia con su fabulosa vista del puerto. La última vez que estuve en cático en San Pierre. ¡Exijo mejor trato! Ni siquiera los ratones me tratan así. Me refiero a esa encantadora gente de la resistencia. Tienen una fabulosa vista en la bahía. La última vez en el ático en San Pierre. El suero de la verdad es genial. Cobran su jaula. Tengo curiosidad. ¿Cuál es tu color favorito? Rosa. El suero de la verdad es genial. Cobran su jaula. Dime algo. ¿Cuál es tu color favorito? Rosa. ¿Amigo o enemigo? Amigo. No, no, no. Es enemigo. No, es enemigo. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Amigo o enemigo? Amigo o enemigo. Amigo. Amigo. No, es enemigo. Sí, sí. Amigo o enemigo. Tranquilízate. Solo estoy un poco golpeado. Pero al menos estamos todos a salvo. No estamos todos. Ay, miren esto. Hay mucho desorden aquí. Pero al menos seguimos todos ilesos. No todos, Lofty. ¿Y cómo nos encontraron? Bueno, fue por el avión y la explosión y los gritos y las súplicas. Más gritos, las súplicas, el llanto, los quejidos, lloriqueos, monqueos. ¿Cómo pudieron encontrarnos? Bueno, por el avión y la explosión y los gritos y los huevos. Más gritos, el llanto, el gimoteo, los joyosos, alaridos.